Estamos aquí Gorillo, en Nostal, ya llegamos aquí, Plaza Centro, vamos a dar pelas al torneo de Dragon Ball. Va a jugar, va a jugar, a pasar vergüenza, vamos allá, vamos allá. Aquí me encuentro con Spider-Man, aquí miren lo mero de arriba abajo, miren que chévere. Iron Spider-Man. Iron Spider-Man. Llevo aproximadamente 6 años. 6 años. Y cómo te va, te gusta, te fascina. Sí, sí, trabajamos para héroes reales y pequeños superhéroes. ¿Qué es eso, qué es eso? Háblame, ¿de qué se trata eso? Los héroes reales son unos cosplayers de superhéroes, pero realmente hacemos hacia fines de lucro de hospitales, vamos a visitar a los niños del Hospital Oncológico en San Jorge y vamos gratuitamente a hacerles felices a esos momentos de esos pacientes de niños de cáncer y de necesidades que necesiten. Seguimos con criticando.com, aquí el red card de curiosidades de un gamer, aquí haciendo de bateador de emergente. Estoy con unas chicas que están de cosplayers aquí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando? Muy bien. ¿Cómo la están pasando? Lo más bien. Está bien superhéroe. Chicas, ¿cuánto tiempo ustedes llevan haciendo cosplays? Como seis años. Cuatro. Desde 2012. Lo que me gusta es que uno puede crear las ideas de una forma en realidad. El mío es de Arabian, del anime Free. Y este disfraz iba a ser para Halloween, que es de la sopa, pero decidí usarlo hoy. Este es el otro. Me gustó una serie llamada Haikyuu, que es anime de deporte de voleibol. Pero decidí utilizarlo como fantasía de fantasma de japonesa. Mimikyu. Mimikyu de Pokémon. Ok. Super. Mimikyu de Pokémon Mimikyu. 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 No te voy a dar ni break. Ni uno, ni uno me voy a sacar. ¿Tuviste los dos del ring? El ring como es de aquí. ¿Tuviste? Ah, qué pavo. La parte nos dice, you have no power here. Así te digo yo. Yo lo que te voy a decir es, you shall not splash. Seguimos aquí en Plaza Centro de Caguas, aquí en el show de cosplay, el torneo de Dragon Ball FighterZ. Estoy aquí con unas chicas, ellas son chicas de YouTubers, ¿verdad? Ellas se llaman de mayor a menor, ¿correcto? De mayor a menor. Díganos tu nombre. Mi nombre es Krishnara, el mío es Francesca. Y yo soy Soraya. Nada, aquí las chicas nos van a contar qué es lo que hacen específicamente en YouTube. Cuéntanos. Pues mira, nuestro canal es algo un poquito diferente a los canales que hay acá en Puerto Rico. Nosotras hacemos challenges, hacemos tags, hacemos road trips o lo que vamos con nosotras que conozcan un poco de la isla. Y hacemos lo que ustedes nos envíen, que ustedes quieren que nosotros hagamos, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Mi especialidad, editar los videos, editar las fotos y yo me encargo de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Yo le acabo de ser más linda en los videos, simplemente. Ok. Ay, mira, mira. Ese es nuestro padrino. Él ha sido quien ha estado con nosotras desde el principio, nos ayudó con los editing, nos ha dado ideas. O sea, él es nuestro padrino. Ese es el mafioso del gamer. Cuéntanos, cuéntanos esta experiencia. ¿Sobre el evento? Con ella, con ella. Están colgadas, están colgadas. Puten, 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 son buenas muchachas. Tienen un contenido ahí interesante, van a dar un par de cosas nuevas. Yo sé, pero no puedo decir nada, porque tuve que poner un contrato con ella que no puedo ir con la información. Es bien fácil. Nos vas a conseguir en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook de mayor a menor. Y ya una vez nos tengas y obviamente, o sea, tienes que ir a YouTube, suscribirte, activar la campanita, darle like a los videos, comentar. Después de ahí, pues tú vas a ir al Instagram, te vas a seguir y ahí mismo estar los Instagram individuales de nosotras y vas a seguir. Subtitulado por Javier ¡Gracias!